Música Amigos, estamos ante el convento de San Marcos, también llamado Hostal de San Marcos. Música Música Amigos, nos encontramos ante la iglesia de San Marcos, aquí al lado del Hostal San Marcos. Y nos la encontramos abierta. Vamos para adentro. Música 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto amigos. Música Música